Díganme a mi compadre, la de la banaya. Se lo dieron, pero yo se creí que era aquí. Patrocina a mi compadre, el Axi. Juan Montana andaba pintando, ¿usted cree? Al Chile me sentí bien, me había pintado Juan Montana. ¡Gay! ¿Se está chido? Pero es blanco. ¿Eso no era el equipo? ¿Se decidió, no? El pernillo. Esto lo voy a meter. ¡Ega! ¿Y el pibio ya saló, güey? Sí. Aca, aca. Toma una moto en el 100, güey. Si, ahí se dice que es. Pero... ¿Qué le dejó? ¿Qué le dejó? ¡Jajaja! ¡Echo jete, güey! ¡Gracias, güey! Pero igual no, güey. No me aligaste. ¡No, güey! La válvula chida. ¿Has quitado la válvula? No. No, ese es. ¿Qué está, güey? No, 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 no. No se acabó, güey.